De su libro poesía completa estos versos de Saramago. 14 de junio de José Saramago Cerremos esta puerta. Lentas, despacio, que nuestras ropas caigan como de sí mismos se desnudarían dioses. Y nosotros lo somos, aunque humanos. Es nada lo que nos ha sido dado. No hablemos, pues, solo suspiremos porque el tiempo nos mira. Alguien habrá creado antes de ti el sol y la luna y el cometa, el espacio negro, las estrellas infinitas. Ahora, juntos, ¿qué haremos? Sea el mundo como barco en el mar, o pan en la mesa, o el rumoroso lecho. No se alejó el tiempo. No se fue. Asiste y quiere. Su mirada aguda ya era una pregunta a la primera palabra que decimos. Todo. Subtitulado por Marie Arias